Los equipos de rescate indonesios trabajan contrarreloj para encontrar supervivientes entre los escombros provocados por el sismo de magnitud 6,2 que azotó la madrugada de este viernes la isla de Celebes, dejando al menos 64 muertos, centenares de heridos y más de 15.000 desplazados. El sismo, que ha ocurrido a tan solo 18 metros de profundidad, ha dejado un rastro de destrucción principalmente en las ciudades de Mamuyu y Mayene y ha afectado al menos a ocho poblaciones más. Según los últimos datos recabados por las autoridades, al menos 34 personas han perdido la vida y 637 han resultado heridas, sin precisar aún el posible número de desaparecidos. Además, más de 300 casas y edificios han sufrido graves daños. Las autoridades han advertido del riesgo de fuertes réplicas, por lo que pidieron a la población que eviten los edificios altos que podrían derrumbarse ante nuevos temblores. El sismo también ha provocado el corte del suministro eléctrico y la caída de las comunicaciones, además de al menos tres corrimientos de tierra que bloquean carreteras y la ruptura de un puente que dificulta las tareas de rescate y distribución de ayuda. Los rescatistas están utilizando sus propias manos para quitar algunos de los cascotes de edificios y se enfrentan a enormes retos por la carencia de excavadoras y otras maquinarias pesadas. ¡Gracias! ¡Gracias!